Bienvenidos a ¿Cómo me ve, doctor?, un programa dedicado en exclusiva a la cirugía y a la medicina estética. Para ello nos acompaña como no el doctor Gustavo Barragán, director médico de la prestigiosa clínica Barragán. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Se acerca el verano y a muchos nos preocupa el tema del cuerpo porque queremos verlos más guapos, más delgados. ¿Qué cree? ¿Que están aumentando las consultas en torno a ello? Bueno, yo creo que ha aumentado en los últimos años la preocupación por nuestro aspecto estético y por tener un cuerpo sano y... No, precisamente... Antes era más estacional. Sí notábamos más que la gente se preocupaba cuando venía el buen tiempo y empezaba a ponerse ropa más ligera y ser un... Pero no, ahora vemos que es durante todo el año. Javi, si te parece, vamos con el sumario y vamos a ver qué les preocupa. Pues vamos con el sumario, con nuestras secciones habituales, verdadero o falso, nuestras redes sociales que están que echan chispas y saldremos a la calle para ver qué preguntas, qué inquietudes tienen nuestros ciudadanos de a pie. Pues nuestro redactor, Antonio Gómez, nos va a hablar de un tema candente que es la sensación de saciedad. Antonio, cuéntanos, por favor. Un equipo de investigación del Imperial College de Londres y la Universidad de Glasgow ha desarrollado un compuesto alimenticio que, cuando se mezcla con comidas, promueve una sensación de saciedad y reduce considerablemente el apetito. Este compuesto, denominado IPE, contiene propionato, una sustancia que estimula el intestino para liberar hormona que actúa en el cerebro, generando la sensación de saciedad. Los resultados del estudio, publicados en Wood, la revista oficial de la Sociedad Británica de Gastroenterología, muestran que el IPE podría ser útil en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso. El equipo de científicos primero realizó experimentos en animales y luego en humanos. En el estudio con humanos, 20 participantes fueron divididos en dos grupos, uno recibió IPE y el otro insulina. Y luego se los ofreció un buffet libre y los resultados mostraron que aquellos que consumieron IPE comieron un promedio del 14% menos que los demás participantes y también mostraron un aumento en la hormona que reduce el apetito en su sangre. El valor añadido de este nuevo ingrediente en las comidas radica en su capacidad para suministrar al organismo cantidades significativas de propionato superiores a las que se obtienen con una dieta normal. Según Gary Frost, líder del estudio, este trabajo muestra signos alentadores de que complementar la dieta con el ingrediente que hemos desarrollado puede prevenir el aumento de peso en personas con sobrepeso. Además, está investigando en qué tipo de alimentos se puede añadir el IPE y sugiere que algo como el pan o batido de frutas podría funcionar bien. Bueno, doctor, como vemos, todo está relacionado siempre con el cuerpo, con adelgazar. ¿No se han disparado las consultas de...? Bueno, realmente hay que coger conciencia de que la obesidad se está transformando en una plaga de las sociedades desarrolladas y ricas porque tenemos un exceso de alimento, un exceso de tiempo y un exceso de ansiedad. Y las tres cosas nos llevan directos a la obesidad, obesidad que afecta mucho a nuestra salud. Por eso la medicina se está centrando mucho en el control de la misma y afortunadamente están desarrollándose técnicas y medicaciones que están ayudando muchísimo. Realmente se ha abierto un campo nuevo de la medicina. En realidad no es un campo nuevo porque se lleva trabajando en ello mucho tiempo, pero sí que de golpe se han alumbrado un montón de terapias que se están montando muy efectivas para controlar esta plaga en la que se ha constituido que es la obesidad. Tenemos tratamientos como algunos inyectables que efectivamente afectan al centro de la saciedad. En el estómago hay unos varorreceptores, receptores de presión que cuando el estómago está lleno le dicen al cerebro que no coman más, que ya estoy lleno. Y algunos estimulan estos varorreceptores. Otros son hormonas que se liberan también produciendo sensación de saciedad y eliminando, digamos, el instinto de alimentarnos, de comer. Y estos son muy efectivos. Muy famosos algunos medicamentos como el Ocempic u otros que se han desarrollado en principio para el control de la diabetes, pero se ha visto que tienen este efecto de producir saciedad y disminuir la ingesta. Hay tratamientos que, técnicas de reducción de estómago que han desarrollado unos avances tremendos que ha sido la operación muchísimo más sencilla, con menos complicaciones, menos riesgos y más efectividad. Y estas no solo consiguen reducir el tamaño del estómago y con ello, pues, evidentemente, hacer que comamos menos porque tenemos el estómago más pequeño, sino que el propio estómago en las paredes se producen hormonas que nos hacen tener más ganas de comer y alimentarnos más. Entonces, al seccionar esa parte del estómago, vamos a tener menos ganas de comer, aparte de tener el estómago más pequeño y saciarnos antes. Y todas estas técnicas realmente nos abren un futuro que esperamos muy esperanzador, porque pensamos que vamos a poder corregir esta plaga. Luego, cuando la gente ha tenido un exceso de peso importante y gracias a estas técnicas, pues, es capaz de perderlo, vienen otras secuelas que son, pues, toda esa piel distendida, pues, que se va a caer. Entonces, vienen a nosotros para que se lo arreglemos. Y ahí es donde entramos con los tratamientos para tensar la piel, para quitar el exceso de piel. A veces hay acúmulos de grasa que no son obesidad, que son lo que nosotros llamamos lipodistrofias, que son acúmulos desproporcionados de grasa, digamos, zonas del cuerpo donde la grasa se acumula de forma desproporcionada con relación a otra parte del cuerpo. Ahí la liposucción es el tratamiento estrella, porque vas a quitar esa grasa de ahí, vas a modelar la figura y no va a volver, porque has quitado esas células, esa tendencia a que la grasa se acumule ahí. Esos son los buenos casos de liposucción. Cuando a mí me viene una paciente que dice que quiere hacerse una liposucción y lo que está es obesa y que tiene exceso de grasa, por todos lados se lo desaconsejo. No es un buen caso porque la liposucción no es una vacuna contra la obesidad, no es un tratamiento para la obesidad. Es un tratamiento muy bueno para remodelar la figura y quitar esos acúmulos de grasa localizados que nos van a deformar una cartuchera, la cara interna de las ingles, la cadera, la cintura. Para esos casos es extraordinario y los resultados son muy buenos. Pero cuando estás gordita por todos lados, lo de acá en la liposucción de la casa, eso no funciona. Pero eso hay muchos casos, ¿no? Bueno, pero para eso estamos nosotros, para explicárselo al paciente y decirle, mira, no es un caso para hacer esto porque no te va a dar buen resultado. Y derivarles a otro especialista que le va a tratar bien con estos inyectables, bien con una reducción de estómago, bien con lo que haga falta y nosotros lo derivamos. No todos los pacientes que vienen a la consulta son susceptibles de ser tratados por mí. Hay muchos pacientes que les tengo que explicar que lo que ellos quieren no lo puedo hacer yo, pero se puede conseguir de otra manera. Ha dicho, cuando me viene una paciente, ¿suele darse más el caso en mujeres que en hombres? Sí. Realmente ha subido muchísimo el número de pacientes masculinos que tenemos, pero sigue predominando el paciente femenino. Digamos que muchas veces la gente dice, no, que ha cambiado la persona. Y digo, sí, ha cambiado. Antes nosotros teníamos un 95% de mujeres y un 5% de hombres y ahora tenemos un 75% de mujeres y un 25% de hombres. Digamos que sí, que ha subido mucho el volumen de pacientes masculinos que se tratan, pero sigue siendo predominante el femenino. En el caso del cuerpo en los hombres, ¿suelen tener menos tendencia a engordar? No, los hombres tienen las mismas tendencias que las mujeres. Me alegro saberlo. Una distribución diferente. Generalmente la mujer tiene lo que se llama la disposición ginecoide del tejido graso, que suele tender a ser en los muslos. Generalmente las mujeres acumulan mucha grasa en los muslos. Por eso las famosas cartucheras, los muslos amplios. Sin embargo, los hombres no. Los hombres es muy raro que acumulen grasa en los muslos. Las suelen acumular en la zona de la cadera, la cintura, el abdomen. Digamos, el famoso flotador. Sí. Son tendencias. A veces hay hombres que lo acumulan en los muslos, pero no es lo habitual. Lo habitual es que el hombre lo acumule lo que es en la zona de cintura, caderas y abdomen en general, y la mujer más en la zona de los muslos. Pero también las mujeres se lo acumulan en la cintura y en el abdomen. Esto, digamos, son generalidades, pero luego hay excepciones. Y en este caso de hombres así que tienen la llamada barriga cervecera, ¿qué solución hay? Bueno, hay que distinguir muy bien si lo que tienen es un acúmulo de grasa extraabdominal, lo que es debajo de la piel, que se puede tratar muy bien con una liposucción base o con una abdominoplastia, dependiendo de que tengan flacidez y los tejidos se caigan o no, de lo que es un aumento del volumen intraabdominal, por dentro de los músculos abdominales. En ese caso no puede ser tratado de esta manera y no quedará más remedio que recurrir a las dietas o a una reducción de estómago o a un tratamiento ayudado, una dieta ayudada con estos productos químicos nuevos que hacen que comamos menos. Porque si el acúmulo que tenemos es porque tenemos el estómago muy grande, las vísceras distendidas, pues has dicho tú la tripa cervecera, es típico, cuando beben mucho, mucho litro de cerveza, el estómago es así enorme y se produce una distensión abdominal, pero es una distensión por dentro de los músculos abdominales, yo eso no lo puedo operar. Eso, como digo, tiene que ser o por diesta estricta o bien ya ir a una reducción de estómago. Bueno, pues seguimos con el programa. Pues pasamos a nuestra sección de redes sociales. Jimena dice que tiene mucho complejo porque acumula mucha grasa en la zona de la ingle. Especialmente en verano se le irrita bastante esta zona al caminar y quiere saber si existe alguna técnica para eliminarla. Pues como ve, todas las preguntas están relacionadas también con este tema. Entonces, ¿qué le diría Jimena? Sí, viene muy al hilo de lo que comentábamos antes de la distribución ginecoide de la grasa que tiende a acumularse más en los muslos. Cuando se acumula en la cara interna del muslo, justo por debajo de las ingles, es muy incómodo. Es muy incómodo porque se produce un contacto de la piel de la cara interna de un muslo con el otro y eso hace que la piel se macere, se roza, se pone roja, incluso puede a veces hacerse micosis. Hay un aumento de la humedad, la piel se irrita y es una zona que se trata muy bien con el hipogáser. Una liposusión ultrasonica va a mejorar eso tremendamente, va a conseguir que el muslo se vea recto y que se separe y no se roce de un lado a otro. Es un caso ideal para esa técnica. Ahí sí que es cuando está bien indicado, cuando se consiguen unos grandes resultados con mucha satisfacción por parte del paciente porque solucionas el problema y además generalmente de forma definitiva. Y doctor, ¿qué tipo de anestesia se utiliza en este tipo de casos? Porque hay gente que le da miedo. Si son pequeños es local, una anestesia local. Si el volumen es muy grande, la zona es muy grande o son muchas zonas, epidural. Tenemos una anestesia epidural o raquidia, realmente hoy en día las hacemos raquidias, que es un... cada vez estás despierta pero de cintura para abajo está dormido. Entonces eso depende. Cuando las zonas son pequeñas, como una cara interna de las rodillas, como una ingle, lo podemos hacer muy bien con anestesia local. Si la zona es muy grande o si son muchas zonas, entonces preferimos hacerlo con una raquidia, con una epidural. Pues seguimos con el programa. Pues vamos a dar paso a las preguntas de la calle. Sí, 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 me gusta cuidarme, sí. Me suelo echar crema anti-edad cada vez que me ducho. Y sobre todo intento controlar la dieta y hacer ejercicio. Bueno, pues me parece que está muy bien siempre que no se note. Me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo porque muchas veces el resultado no sabes cómo va a estar. Si me aseguraran un resultado y me aseguraran que no se va a notar, entonces sí. De la cara me da un poco de miedo porque no quiero que me cambien nada de los rasgos. Nada del cuerpo. Bien, doctor. Esta preocupación, bueno, esto le preocupa a mucha gente. ¿Qué es eso de cambiar? ¿Cree que realmente cambiamos? Algo tenemos que cambiar porque para quedarnos igual no nos operamos, evidentemente. Pero sí, está muy bien encaminado él cuando dice que le preocupa que no se note. Yo he tenido casos de pacientes que le operas una blefaroplastia, le quitas centímetro y medio de piel de ancho, una parte muy importante, y a veces me dicen, pero nadie me lo ha notado. Y yo digo, ya, porque estás bien operada, porque cuando estás bien operada no te lo tiene que notar nadie. Las operaciones no se tienen que notar. Evidentemente, tú tienes que notar una mejoría importante, pero la gente que no te conozca o la que te conozca no tiene que notar que te has hecho una operación. Las operaciones bien hechas no tienen que notarse, efectivamente. Eso es fundamental. Para eso, pues nosotros tomamos nuestras precauciones, poner las cicatrices escondidas en zonas donde no se vea, no producir nunca un exceso de resección para producir una tensión exagerada que nos deforme los rasgos o que nos impida, en el caso de la blefaroplastia, cerrar correctamente el ojo. Todas esas cosas son cosas que el médico con experiencia pues las sabe. Pero efectivamente, yo siempre lo digo, una operación bien hecha no se nota, no debe notarse. Eso es fundamental. Las cremas anti-edad desgraciadamente no existen. Ojalá existiesen y yo me las estaría echando constantemente. Pero no hay ninguna crema que nos pueda quitar edad. Lo que sí es verdad que hay muchas, es muy importante que las cremas nos hidraten bien la piel porque la deshidratación daña mucho la piel. Nuestro organismo produce una grasa natural que nos hidrata la piel de forma que nos aísla del exterior para que ese viento, ese aire, todo eso no dañe nuestra piel. Nosotros como hoy en día pues hemos cogido la costumbre de lavarnos todos los días con jabones que van a quitar esa grasa natural, esa hidratación que produce nuestro cuerpo, tenemos que reemplazarla con las cremas. Digamos que si no nos duchásemos no necesitaríamos tanto esas cremas para hidratarnos. Pero como queremos ir limpitos y no oler mal y nos vamos a duchar, tenemos que usar esas cremas para dar esa hidratación que hemos quitado con los jabones cuando nos bañamos. Entonces eso es importante. Yo sé que a veces vivimos con muchas prisas y te duchas y sales corriendo, pero es importante hidratar el cuerpo porque si no luego se reseca la piel y la piel seca, envejece más, luego produce picores, molestias. Entonces eso hay que tomarnos nuestro tiempo y tomar esos cuidados para recuperar esa hidratación que tendríamos de forma natural pero que hemos perdido por el exceso de aseo o a veces también por el envejecimiento. Cuando envejecemos ya no fabricamos esa grasita de la misma manera. ¿Y qué opina de estos cosméticos bebibles que se comercializan en las farmacias? Bueno, yo soy muy escéptico en esos temas porque muchas veces la gente no sabe cómo funciona el organismo. Cuando comes, cuando tomas un alimento, ese alimento no pasa a la sangre y se va a la piel y se coloca ahí donde hace falta. Eso no funciona así. El estómago lo va a romper, lo va a deshacer para que tú absorbas los principios básicos y luego con ellos tu cuerpo hace lo que el cuerpo precisa. Lo quiere. Pero realmente da igual que tú tomes ácido hialurónico, no vas a absorberlo puro y se va a ir a pasar a la sangre y llegar a la piel y pones a donde tú quieres. Realmente los ácidos del estómago y todo lo va a digerir, lo va a partir, lo va a trocear, lo va a transformar en otra cosa y con esa cosa el cuerpo luego va a fabricar, si hace falta cartílago a la gente que toma cartílago de tiburón, el cartílago no va a viajar de tu estómago a tu articulación y no va a reponer el cartílago. Pero si es verdad que te va a dar esos nutrientes que necesitas para hacerlo, que tu cuerpo lo haga o no es otra cosa. Tú lo único que le estás dando es la materia prima, los nutrientes para que lo haga, pero no por tú tomar cartílago se va a ir el cartílago a tu articulación. Pero no funciona así el cuerpo. Pues doctor, me queda claro, así que seguimos con el programa. Bueno, es que volvemos a conectar con Antonio Gómez, nuestro reportero, para hablar de redes sociales. Antonio. María Román quiere saber cómo se realiza la mastopecia y qué resultados tiene, ya que siempre ha tenido el pecho muy caído. Además, pregunta cuánto tiempo duran los efectos de una elevación de pecho y si se caen otra vez después de unos años. Bien, doctor, pues seguimos con el pecho, ¿cómo ve? Bueno, sí, una elevación de pecho es una intervención en la cual tenemos que resecar el exceso de piel y hacer un traje a medida con la piel para rearmarlo y levantarlo. Porque en cuanto a lo que la gente piensa, lo que mantiene al pecho en su sitio es la piel. Si la piel está tersa, el pecho estará alto y terso. Si la piel ha cedido y se pone flácida, se descolgará. Y esto se hace quitando ese exceso de piel y reformando el pecho. La gente que tiene una piel, digamos, muy débil, que se estira con mucha facilidad, sí que con el tiempo se le volverá a caer. Por eso, cuando los pechos son voluminosos y se caen mucho, recomendamos reducirlos un poco para quitar ese exceso de peso, porque sabiendo que esa piel no tiene fuerza para aguantar ese peso, si no le quitas un poquito de peso, pues con el paso de los años se le volverá a caer, que es la pregunta que hacían. Entonces, sí es verdad que nosotros podemos corregirlo, levantarlo, pero en ese tipo de pieles que tienen tendencia a caer, hay que advertir al paciente que con el paso de los años sí que volverá a caer un poco. Y en el caso de la reducción mamaria, ¿qué tipo de técnicas se utiliza? Básicamente es la misma que una apexia mamaria, lo que pasa es que además de quitar el exceso de piel y hacer un traje con la piel que queda, vamos a quitar parte de grasa y de glándula mamaria. No quitamos solo el exceso de piel, sino también el exceso de tejido, con lo cual ahí sí que vamos a disminuir mucho el peso y vamos a quitar esa tendencia a caerse. Cuando tú le quitas peso, pues la piel sufre menos, entonces tiende menos a caerse. ¿Existen muchos casos de reducción mamaria o cada vez se van incrementando? Bueno, sigue siendo predominante el aumento, digamos que es mucho más frecuente las mujeres que quieren aumentar el tamaño de su pecho que las que lo quieran reducir, pero evidentemente la que lo tiene muy grande no solo es estéticamente porque se caen y se estropean, sino que es molesto, es molesto para nuestra actividad diaria, duele la espalda, se clava el sujetador en el hombro. Pero la gente a veces lo plantea todo desde un punto de vista estético y no es todo desde un punto de vista estético. Nos molesta para hacer deporte, para hacer nuestra vida diaria, entonces es una cosa que a las personas que tienen un pucho muy muy grande les produce muchos problemas. Y luego estéticamente, realmente las mujeres que a lo mejor tienen mucho pecho puede parecer que tienen exceso de peso, cuando en realidad puede ser que estén delgadas en el resto del cuerpo. Sí, en el pecho tenemos tejido mamario y tenemos grasa. A veces es por ajúmulo de grasa porque tenemos un poquito de exceso de peso y tal vez es glándula pura, tenemos la glándula mamaria muy grande. ¿Cuánto dura esta operación y qué cuidados tenemos que tener después? Bueno, es una operación que tardamos bastante en hacerla porque tardamos mucho en coserla, hay que hacer una sutura muy delicada para que las cicatrices se noten lo menos posible dentro de las posibilidades genéticas de cada paciente. Y luego además, como son dos pechos, pues es el doble de trabajo, porque primero tienes que hacer uno y luego el otro, con lo cual sí, nos lleva bastante tiempo hacerlo. El postoperatorio no es doloroso, molesta un poco, pero no es doloroso y nos podemos reincorporar a nuestra vida laboral normal, salvo que tengamos un trabajo que demanda esfuerzos físicos grandes en muy poquito tiempo, en 3-4 días. Y en el caso de la operación de aumento de pecho, eso es una operación que realmente es mucho menos... Mucho más sencilla, más rápida, sí. Pues doctor, hasta aquí nuestro programa de hoy. Javi, ¿qué preguntas tienes? ¿Qué inquietudes? Bueno, pues es que ha sido súper interesante el tema del cuerpo, el tema del pecho, bueno, pues no. Por lo que nos toca en cuanto a la estética de la mujer, pues es maravilloso. No sé si es muy complicado hacer un pecho y luego hacer el otro exactamente igual. ¿Qué complicación tiene eso? Bueno, es imposible hacerlos exactamente iguales. Es una cosa que siempre suelo explicar a los pacientes. Esta mañana he operado una reducción mamaria y la paciente tenía un pecho más grande que otro. Evidentemente, pues en el que era más grande, hemos reducido más cantidad para intentar igualarlos, pero se le explica que nunca son exactamente iguales. Serán más parecidos, no habrá tanta diferencia como había antes de operarse, pero siempre el que era mucho más grande, pues tiene una base mayor y nunca va a ser exactamente igual que nosotros. Digamos que cada pecho tiene su idiosincrasis. Exacto. Pues doctor, muchas gracias. Yo me quedo con la importancia de hidratarse y cuidarse y espero verlo en el próximo programa. Encantado. Y a todos ustedes recordarle que en la Clínica Barragán la primera consulta es gratuita y atendida por los propios doctores, que pueden llamar al 91300 2355. Vuelvo a repetir, 91300 2355. Gracias. 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 Gracias por ver el video.